¡Hola, chatos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al mejor día de la semana! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todos? Hoy estamos en Belo Horizonte. Seguimos en Brasil, pero ahora ya no estamos más ni alrededor de Janeiro, ni en São Paulo. Estamos en Belo Horizonte. ¡Hola, Erika! ¡Bienvenida! ¡Hola, guapa! Así que estamos en Minas. ¡Bienvenidos al mejor día de la semana! ¡Miércoles de SNA! ¡Muy bien, muy bien! Estamos aquí en el hotel, Jesús. Estamos en el hotel por este ambiente un poco más que parece una habitación, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todos? ¿Se escucha bien? Porque hace un poquito de viento, hace un poquito de viento, lluvia, todo esto aquí. Así que la señal creo que no está, creo que no está en su mejor momento. Pero nosotros sí. ¡Nosotros sí! ¡Nosotros sí! ¡Nosotros sí! Es nuestro mejor momento porque no hay otro momento que no sea el miércoles de SNA, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema que en general tenemos algo en consulta, aunque estemos trabajando con un euro o si no estamos trabajando con un euro, conocemos a alguien que sí, seguramente sufre con esta condición, que es el tema del Parkinson. ¿Vale? Hoy vamos a hablar de las adaptaciones del SNA respecto a la enfermedad de Parkinson y vamos a ver que eventualmente lo que va a pasar es que vamos a tener un cambio en la actividad vagal y esto ya más o menos lo sabemos, un cambio en la actividad vagal. Sí que hay. Pero, 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 sin embargo, también es posible que haya un cambio en la actividad simpática y hoy lo vamos a ver. ¿Vale? Así que quédate ahí que hoy vamos a hablar de SNA. Muy bien, 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 pues arrancamos fenómenos, pues, pues, cuando hablamos de la, de la, de la adaptación autonómica en, en la enfermedad de Parkinson, lo primero que debemos considerarlo, lo primero que debemos tener en cuenta es que antes de los síntomas motores, antes del desarrollo de síntomas motores, antes de los pródromos motores, en general, ya tenemos cambios relacionados a la función autonómica, ¿vale? En general, antes de los signos motores, de bradyquinesia, de temblores, de reposo, en general, antes de todo esto, ya tenemos cambios autonómicos, cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Cambios en la equilibración simpática vagal. Y hoy os voy a enseñar un poquito la curva de un estudio con más o menos, si no me equivoco, entre 12 y 13.000 personas que se desarrolló por 18 años, así que el estudio es bastante, es interesante como evidencia epidemiológica, donde se enseña cómo los cuartiles, cómo los valores más bajos de la RMSSD, los valores más bajos de la SDNN, luego volvemos a hablar de qué es cada una de estas cosas, los valores más bajos y que estén relacionados a un aumento del riesgo del desarrollo de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Y si esto es verdad, por lo que indica la literatura, lo que vamos a tener es una disfunción autonómica que precede, por ejemplo, el desarrollo de artritis reumatoes, hay una disfunción autonómica que precede el desarrollo del síndrome metabólico y hoy vamos a hablar de esta disfunción autonómica que precede el desarrollo también de la condición de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Pues lo primero, primero, lo primero, primero, fenómenos, como ya sabemos, como ya sabemos, algunos elementos serán claves para que lo tengamos en cuenta, porque al fin y al cabo sabemos que esta persona de lo que estamos hablando es de factores de riesgo, cosas que vienen antes del desarrollo. Así que, bueno, lo primero que tenemos que saber es qué nos salta a los ojos, qué sería lo más importante estar mirando respecto a estas personas que tienen... Bueno, lo primero, lo más importante es tener una historia clínica o tener una historia en la familia de neurodegeneración, ¿verdad? Una historia en la familia, una historia clínica de neurodegeneración, porque esto ya te indica que deberías mirar... Hola, Agustín, ¡Bienvenido! ¡Fenómeno! ¡Qué máquina eres, Agustín! ¡Qué máquina! Entonces, lo primero que debemos considerar es esta historia de condiciones neurodegenerativas en la historia de la familia, de nuestras cebritas, de nuestros pacientes, ¿ok? Esto es lo primero que tenemos que considerar. Lo segundo que tenemos que considerar es el tema calidad del sueño y calidad del sistema gastrointestinal, ¿vale? Calidad del sueño y calidad del sistema gastrointestinal. Y cuando hablamos calidad del sueño, estamos hablando no solamente de cumplir horas suficientes, pero también que la calidad del sueño sea buena, ¿vale? Es decir, la persona no solo duerme ocho horas, nueve horas, o siete o diez horas, lo que sea. No solamente duerme la cantidad de horas, pero también duerme la cantidad de horas y se despierta bien. Esto es algo que nos importa, la calidad del sueño. Si la persona se despierta con fatiga, con cansancio por la mañana, o no. Si se despierta con energía para arrancar el día y todo esto, todo esto nos importa. Si se despierta por la noche una vez, dos veces, múltiples veces, si agarra el sueño fácil, si todavía no agarra el sueño fácil, si es capaz de entrar en sueño, las fases más profundas del sueño, o si todavía no. Esto nos importa, ¿vale? No solamente la cantidad de horas, sino también la calidad de las horas, ¿vale? Entonces, lo primero que deberíamos considerar ahí estaría respecto a la calidad del sueño, ¿ok? Y ya sabemos, obviamente, sabemos que hay momentos en nuestra vida donde dormir por los compromisos del trabajo, por las tareas de un máster, de un doctorado, porque hemos tenido un hijo, una hija, o algo así. Ya sabemos que hay momentos donde hay una alteración de este ciclo de sueño. Pero lo que no puede pasar es que esta alteración del ciclo de sueño se mantenga a largo plazo. Esto es lo que no debería pasar, ¿vale? Estando resuelto la nueva condición, el nuevo estresor, este nuevo elemento, estando resuelto esto, deberíamos volver a tener la calidad del sueño que teníamos antes, o recuperar la calidad del sueño que teníamos antes, porque esto es clave. Para mal adaptaciones del sistema autónomo, ¿ok? Esto es clave para mal adaptaciones del sistema autónomo. ¿Qué, Luis? La cronicidad. La cronicidad es una de las claves de la mala adaptación del sistema autónomo, ¿ok? Sea del vago, sea del simpático. La cronicidad. Así que lo primero que tenemos que hacer es interrumpir la cronicidad, interrumpir los eventos que se van haciendo cada vez más crónicos. Pues muy bien, el sueño es algo que deberíamos tenerlo en cuenta, ¿ok? Y en este punto me gustaría añadir que vemos que mucha gente, por ejemplo, se acuesta cerca de la medianoche, cerca de la una de la mañana, o... Bueno, y esto es bueno. Bueno, no es que sea malo, pero hay que considerar algunas cositas. Por ejemplo, que la fase, la mejor fase para la regeneración física, para la regeneración del cuerpo, de la parte física del cuerpo, está ahí entre, está en la ventana de horas, en la franja horaria de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. Así que, si vamos muy tarde a acostarnos, podemos tener las mismas 7 horas, las mismas 8 horas de sueño. Pero, la calidad del sueño ya no es la misma. ¿Por qué? Porque ya perdemos tiempo ahí de esta primera ventana, por la liberación de las hormonas, por el reseteo, el reseteo del propio sistema, que va a ocurrir principalmente en esta ventana de 4 horas que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, esto es algo que deberíamos considerar. Luego, además del sueño, y esto ahí estamos hablando fenómenos de personas que están ahí con los 40, están ahí a los 40 años, están ahí a los 38, 36, 42 años, no estamos hablando de personas a los 60, a los 70, a los 80, estamos hablando de personas que están ahí en sus 40, estamos hablando de personas que están ahí en sus 42, en sus 44, en sus 38, esto es lo que debemos tener en cuenta, ¿ok? No es, ¡plah!, las personas que ya están ahí a sus 70, no, 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 estamos hablando de pródramos, estamos hablando de eventos anteriores, de eventos que preceden el desarrollo de todo esto, ¿vale? Así que esto tú tienes que tenerlo en cuenta, ¿ok? Pero más que esto, Luis, el sistema gastrointestinal, el sistema gastrointestinal, ¿ok? Siendo el estreñimiento crónico, ¿te recuerdas la palabra, la palabrita crónico, la cronicidad? Siendo el estreñimiento crónico un elemento que deberíamos estar pendiente de él. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en distintos momentos, y hoy vuelvo a reforzar la idea, que el estreñimiento es un pródromo, es un pródromo visceral del Parkinson que puede adelantar el diagnóstico del Parkinson en hasta 20 años, ¿vale? El estreñimiento, el estreñimiento. Pues ya tenemos ahí dos elementos importantes. El sueño y ya tenemos ahí el estreñimiento. Son los dos principales elementos que vamos a estar mirando si estamos ahí buscando síntomas. Estamos ahí a búsqueda de síntomas. Así que en tu anamnesis ya deberías añadir preguntas respecto a calidad del sueño, respecto a la función gastrointestinal. Muy bien. Pero más que esto, más que esto, vamos a añadir un tercer elemento, un tercer elemento, el número uno es el sueño, el número dos es el estreñimiento, y el número tres, fenómeno, apúntalo ahí, el número tres es la actividad vagal. El número tres, la actividad vagal. Apúntalo ahí, la actividad vagal. La actividad vagal, Luis, en serio, es la actividad vagal. El tres, la actividad vagal. Cuando hablamos de variabilidad de la frecuencia cardíaca, estamos hablando más que todo de la actividad vagal, del equilibrio simpato vagal. Y la actividad vagal es algo importante en nuestra vida, en nuestra rutina, en nuestros hábitos, costumbres, en nuestra capacidad de adaptación. La actividad vagal es clave, fenómenos, para todo esto. La actividad vagal, la mejor actividad vagal, nos posibilita una mejor adaptación a los estresores ambientales. Nos posibilita una mejor adaptación a los estresores metabólicos. Nos posibilita una mejor adaptación a los estresores físicos, cognitivos, emocionales, a lo que tú quieras. La mejor actividad vagal te da más flexibilidad metabólica. La mejor flexibilidad metabólica te da más condiciones internas, por ejemplo, de luchar contra los posibles elementos dañinos, contra virus y bacterias, por ejemplo. Para combatir, por ejemplo, el COVID, las personas que tienen una mejor actividad vagal son capaces de combatirlo de manera más eficiente. Si queremos combatir una condición autoinmune, la mejor actividad vagal nos posibilita más esto. Más que esto, las personas que sufren de dolor crónico, por ejemplo, tienen una peor actividad vagal. Quien sufre con hipertensión arterial, diabetes, problemas cardiovasculares, tiene una peor función vagal. Así que la función vagal es clave para nosotros. Y hablando de la función vagal, en este paper que estamos comentando, una de las cosas que se identificó, que los voy a poner ahí en la pantalla en un momento, una de las cosas que se ha identificado es que la actividad vagal es uno de los elementos que deberíamos estar mirando como un posible elemento de riesgo o un posible pródromo o un posible elemento de desarrollo que esté marcando el desarrollo de una mala adaptación del sistema a largo plazo. ¿Vale? Así que antes de poner la imagen, os comento. Imaginaros lo siguiente. Tenemos ahí 12.000, más o menos 12.000, 12.500, 13.000 observaciones en este estudio, ¿ok? A lo largo de 18 años. Es bastante. Muy bien. ¿Y qué se hace? Bueno, se verifica a través de electrocardiogramas de tiempos en tiempos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la actividad vagal de estas personas en ventanas, franjas de tiempo, donde a lo largo de los años lo vamos mirando y luego vemos si las personas que han desarrollado la enfermedad de Parkinson en esta ventana de 18 años si tenían, si tenían antes del diagnóstico del Parkinson una alteración vagal importante diferente de los demás pacientes que estaban en el estudio también y que todavía no han desarrollado la enfermedad de Parkinson. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues colectamos todos los datos y los ponemos aquí. Y luego los dividimos por cuartiles. Los dividimos en cuatro. ¿Vale? Entonces, así. Los 25% más altos, los que están ahí entre 50 y 75%, los que están entre los 50 y los 25% y los que están más bajos. 25% más bajos. ¿Ok? Tenemos los 25% más altos y los 25% más bajos. Entonces, dividimos esto en cuatro, cuatro partes, ¿ok? Por cuartiles. Muy bien. Y ahí vamos a comparar el cuartil más bajo con el cuartil más alto o con los cuartiles promedios. ¿Ok? Los valores más bajos vamos comparando por grupos y luego vamos sacando una conclusión respecto a todo esto. Bueno, lo primero que tengo que deciros es la edad media. Y la edad media de las personas que estaban en este estudio, el promedio de edad, estaba en 54 años. 54 años, el promedio de edad. ¿Vale? Esto es lo primero. Y luego, cuando dividimos los pacientes o los resultados de los pacientes por cuartiles, los ponemos ahí en 25% más alto, 50-75, 25-50, 0-25, lo que hacemos es comparamos quién está más bajo con quién está más alto. Muy bien. Y es un poco lo que vemos en esta imagen que os voy a poner ahí en la pantalla ahora. Pues, ok. ¿Qué vemos ahí en la pantalla? Bueno, aquí tú me ves aquí, ya sabes ahí que estoy sobre esta gráfica que está aquí detrás de mí, pero ya ves ahí una línea de temporalidad muy clara. ¿Ves ahí? Vemos ahí años, ves ahí aquí en la línea de abajo, aquí abajo, ves ahí años, año 0, año 5, año 10, año 15, ves ahí, aquí abajo, y aquí abajo vemos la primera gráfica que vemos aquí abajo, aquí, Q1, Q2, Q3, Q4. ¿Ves? Q1 se refiere a los 25% más bajos, Q4 se refiere a los 25% más altos, y Q2, Q3 son los que están ahí entre medias, hay entre 25% y 75%, ¿ok? Y ves ahí que hay colores distintos, vamos a mirar esta gráfica que está aquí arriba, porque la que está abajo ahí se ve un poquito peor, pero miramos esta que está aquí arriba y fijaros, fijaros lo que pasa, tenemos ahí, más o menos en azul, azul, oscuro, petróleo, algo así, negro, la primera línea que está ahí arriba, ¿ves? la primera línea que pasa por aquí arriba, ¿ves? De dónde sale, y sale ahí del punto, del marco cero de todos los pacientes, ¿ok? Este grupo es el grupo que tiene la actividad vagal más baja, este grupo que vemos ahí, que es este aquí que está más alto, es el grupo que sufre con la actividad vagal más baja, no solamente la actividad vagal más baja en un año, ¿ves? Es la actividad vagal más baja a lo largo de años, ¿te recuerdas? La palabra que buscamos en esta situación es la cronicidad, lo que buscamos es cronicidad, ¿ves? Que las cosas no se mantengan alteradas a lo largo de los años, que no se mantengan alteradas a lo largo de los años, porque si esto se mantiene alterado a lo largo de los años, vamos empezando a crear un escenario que no es favorable para nada, un escenario donde es como si tuviéramos una olla y la olla se va calentando, ¿ok? Y nosotros no nos damos cuenta porque la olla se va calentando poco a poco y uno no se da cuenta si se va calentando la olla. Muy bien, pero lo que entonces, lo que vemos ahí es la actividad vagal. Muy bien, ¿y esto qué nos está indicando, Luis? El riesgo de desarrollo de la enfermedad de Parkinson a lo largo de los años. El riesgo de desarrollo de la enfermedad de Parkinson a lo largo de los años. El estudio tuvo un follow-up de 18 años, ¿ves? Así que empezamos ahí, en el año 0 y seguimos todo el recorrido al año 15, al año 18, que estará más para allá. Muy bien. Y lo que tenemos ahí arriba es la actividad vagal más baja. Así que, ¿qué nos indica esto? Que los pacientes que a lo largo de los años tuvieran la actividad vagal más baja son también los pacientes que tienen el mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad de Parkinson en un follow-up de 18 años, en un estudio de 18 años. Entonces, fijaros, la relación que precede el diagnóstico. La relación que precede el diagnóstico. El vago más bajo, la RMSSB, más baja mantenida en el tiempo sumada a otras condiciones clínicas de base aumenta el riesgo de desarrollo de la enfermedad de Parkinson. ¿Ves ahí que hablamos que el vago es tan importante, pero tan importante, incluso para darte capacidad de respuesta, incluso para proteger tu salud, vemos ahí, porque el vago es tan importante, lo veis ahí, decirme algo, sí o no, fenómenos, sí o no, fenómenos, decirme algo, ¿lo veis ahí? ¿Lo veis ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Veis ahí el riesgo que se va sumando a lo largo de los años? Os recuerdo, en el punto cero que está ahí al lado de la pantalla, las personas ahí no tenían diagnóstico de Parkinson? Nada, nada de diagnóstico, nada. Os recuerdo, el promedio de edad, 54 años, es decir, 54 años, es decir, tiene que ser antes, tiene que ser antes de esto. Si el promedio de edad era 54 años, tiene que ser antes. Hay por los 40, 42, 44, ¿entiendes? La importancia que tienes tú como un águila para buscar estas malas adaptaciones, para revertir estas malas adaptaciones en tiempo o para mirarlas más detenidamente en tiempo. Pues muy bien. ¿De cuánto estamos hablando de valores? Ay, Luis, ¿de cuánto estamos hablando de valores? Pues, en este grupo más bajo, que es el grupo que tú ves aquí en la gráfica que tiene el mayor riesgo, que es el grupo que está más alto, estamos hablando de un promedio, de un promedio, no, perdón, de un cuartil de RMSSD más bajo o igual a 16, 16 de actividad vagal, fenómenos, 16 de actividad vagal. Para nuestros alumnos esto ya es suficiente porque la RMSSD ya lo sabéis qué es lo que significa, ¿verdad? Y ya sabéis también cuál es la métrica gonzaguiana que consideramos para esto. Así que tú tienes que mirar ahí más detenidamente en estos pacientes, los pacientes que tienen el mayor riesgo, no significa que solamente estos pacientes que tienen el cuartil más bajo vayan a desarrollar Parkinson. No, no significa esto, es riesgo. Estos tienen más riesgo. pero si ves aquí el cuartil 2, el cuartil 3 que está aquí, esta línea aquí que está al centro, también hay un riesgo más alto respecto a esta línea que está aquí abajo que son las personas que tienen la mejor variabilidad cardíaca, que son las personas que tienen la actividad vagal más alta. Entonces, 16 es el número de este primer grupo que está ahí, 16. Ok, y del grupo 2 y del grupo 3 que es un riesgo disminuido, un riesgo un poquito más bajo, estamos hablando ahí de una variabilidad, un tono vagal que va del 16 o del 16,5 para no decir el 16 igual a más o menos 35. Y al 16 al 35 más o menos tendríamos el grupo 2 y el grupo 3 que está aquí abajo y el grupo que tiene la mayor protección que está aquí abajo, ¿ves? Este grupo que está aquí abajo es el grupo que tiene la mejor protección contra el desarrollo de esta condición neurodegenerativa a lo largo de los años. Es el grupo que tiene la mayor protección y el grupo que tiene la mayor protección es el grupo que tiene el vago, la actividad vagal más alta. Es el grupo que tiene la actividad vagal más alta. ¿Vale? Ok. ¿Y de cuánto estamos hablando, Luis? Si estamos hablando de este grupo que tiene la actividad vagal más alta. Estamos hablando de personas que tienen una actividad vagal más alta o igual a 36 de RMSST. ¿Ok? Una actividad vagal más alta o igual a 36. ¿Ves? Muy cerquita, muy cerquita de la métrica Gonzáquiana que utilizamos en el SDA integrativo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede confirmar que estamos muy cerquita de la métrica que utilizamos? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede confirmar? ¿Hay un cazador de cebras aquí en este directo que me pueda confirmar esto? ¿O no? O estoy flipando. O estoy flipando, Luis, esto no se acerca en nada a lo que comentamos en el curso online. Esto no se acerca en nada a lo que tú comentas en tus clases en línea. ¿Verdad, Cris? ¿Verdad, Cris? Muchas gracias, Cris. Qué máquina, Agustín. Muchas gracias. Pues se acerca un montón a la métrica que os comento, ¿verdad? Que yo os comento, esto es una métrica Gonzáquillana. Es una métrica Gonzáquillana, claro, pero tiene fundamento. Tiene fundamento, Yuna. Tiene fundamento, claro, tiene fundamento. No es una métrica una métrica la saco ahí al azar. No, 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 no. Hay estudios, una métrica crítica, ¿verdad? Muy bien. Y luego, 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 tenemos también otra variable alterada, así que tenemos la RMSSD, que en sí mismo ya es un factor de riesgo, pero podemos sumar otra variable y no hace falta que estén juntas las variables. No hace falta que estén asociadas. No es como la SDNN y la frecuencia cardíaca cuando hablamos de riesgo cardiovascular. No es así. No es, no hace falta que estén juntas, ¿ok? pero cuando miremos el tema SDNN con esta misma división de los valores, esta misma métrica de valores, también miramos que la SDNN también es un predictor. La SDNN también es un predictor de todo esto. También es un elemento que nos importa, ¿verdad? La SDNN, como ya sabemos, habla de la variabilidad general. Esto es como si fuera la flexibilidad metabólica, pero es la variabilidad general, ¿verdad? Cuando hablamos de SDNN estamos hablando de variabilidad general, estamos hablando del circuito del hasta lateral de la métrica. Ok, ok, y cuando miramos esto que está aquí más abajo ahí, vemos otra vez esta misma característica de líneas, ¿ves? Donde la línea negra, la línea azul oscura, está ahí, más alta, más alta ahí en esta condición que está ahí abajo, significa lo mismo que en esta condición que está aquí arriba, que es lo que significa más alta con esta condición que está ahí abajo, significa que hay un riesgo más alto de desarrollar el Parkinson en estos pacientes que tienen una actividad, una variabilidad más baja, que tienen una variabilidad más baja, ok, una SDNN más baja. Ok, Luis, ¿y de qué valores estamos hablando respecto a este estudio con 12.000, 13.000 personas a lo largo de 18 años? ¿De qué valores estamos hablando de SDNN? Estamos hablando de valores de SDNN más bajos más bajos que 24. Fenómenos. Valores de SDNN más bajos que 24. Es que abundarlo, abundarlo ahí. Si esto tiene algún sentido para ti, si no tiene ningún sentido para ti, pues deberías abundarte, pues ahora ya no hay oportunidad. Ahora, lo siento, en 2022 ya se terminaron todas las oportunidades de suscribirte al curso que va a revolucionar tu práctica aquí en el 200. Solo 2023, ahora. has perdido la oportunidad. Pero para quien está en 2022 aún y para quien están preparándose para 2023, el valor de SDNN que estás buscando ahí de mayor riesgo, no solamente este grupo tiene riesgo, todos los grupos tienen riesgo, riesgo más alto, riesgo más bajo, pero el mayor riesgo está asociado a los pacientes que tienen una SDNN igual o más baja que 24. Igual o más baja que 24. ¿Vale? Pues no tengo ni idea, Nenei. Rubi seguramente lo sabe. Nenei otro día me fijé que volvería a Sudamérica por Instagram porque me di cuenta que había ahí un folder, un anuncio, un marketing ya de un curso para el año que viene. Fijaros, en marzo ya estoy otra vez en Sudamérica. No me había enterado. Pero bien, así que no tengo ni idea del calendario del año que viene, pero Rubi sí, Rubi lo sabe todo. Rubi es la más encantadora y la más organizada que de todas. Es la mejor de todas. ¿Verdad? ¿Ves? Gracias, Salud Pulsura. Gracias. Ya 10, 11, 12 de marzo, Mendoza. ¿Ves? Acabo de saber las fechas también porque ya había visto pero todavía no me había fijado. Así que 24 es tu valor. 24 es tu valor para este cuartil más bajo que vemos ahí que ofrece mayor riesgo. Ok, ok. Rubi es lo más, Agustín, Rubi es lo más. Y luego, estos pacientes que están ahí en el grupo 2 y que están ahí en el grupo 3 son los pacientes que están entre el 24 y el 40 y 6. Entre el 24 y el 46 están los pacientes ahí que están en el grupo 2 y que están en el grupo 3. Ok, están entre el 24 y en el, entre el 24 y el 46 o el 45 si queremos ponerlo así. Muy bien. Y luego, los pacientes que tienen la mayor protección también serán los pacientes que tienen la mayor, la mejor variabilidad del SDNN. ¿Verdad? Y ahí son los pacientes que tienen la SDNN más alta que 46. Una SDNN más alta que un 46. ¿Vale? Esto vale para este estudio cuando hablamos de riesgo de desarrollo de enfermedad de Parkinson. Para esta característica, para estos pacientes, este grupo tiene menos riesgo. No significa ausencia de riesgo, significa que tiene menos riesgo. Ok. Así que tú ya puedes concluir que si una misma persona suma ambos los cuartiles inferiores, el Q1 de uno y el Q1 de otro, ya sabes que está sumando elementos, ¿verdad? Está sumando elementos de riesgo. Más la historia de la familia, más la edad, más estreñimiento, más alteración de la calidad del sueño, ya sabes que va sumando elementos. Y ahí la función vagal, la función vagal, fenómenos, mucho más que mucho más que un elemento de corrección del eje de estrés, porque estamos siempre pendientes del eje de estrés, el estrés, el estrés. El vago es uno de los frenos del eje de estrés. El vago es uno de los frenos del eje HPA, del eje del cortisol. El vago es uno de los frenos. Así que si el vago está alterado, el freno también está alterado. ¿Vale? Así que esto es algo que tú tienes que considerar. Y hemos hablado de la RMSSB y hemos hablado de la SDNN. ¿Vale? La historia de la familia te refiere a padres con diagnóstico de Parkinson. Perfecto, Chris. Perfecto, Chris. Perfecto, perfecto. Que esté en la historia de la familia de mamá, que esté en la historia de papá, tíos, padres, abuelos, bisabuelos, esto, en general, es algo que ya ¡pum! debería saltarnos a la vista porque ahí tenemos elementos genéticos de construcción. No, la genética no determina, pero la genética facilita, o no, o protege más. ¿Vale? Pues ahí tenemos el punto uno del directo de hoy. ¿Vale? La función vagal mucho más, mucho más que... Y fijaros, fenómenos, buena función vagal no significa relajarte, buena función vagal no significa meditar, buena función vagal no significa respirar lento. Hay gente que respira lentito, súper despacio, con el tiempo expiratorio interminable, respira diafragmático, respira abdominal, todo esto, y aún así el eje está mal adaptado. ¿Ok? Esto es algo más amplio que simplemente comprar estas historias que nos venden en Instagram. Aquí estamos hablando de cazadores de cebras, aquí estamos hablando de águilas, una mirada ampliada sobre todo esto. Aquí estamos hablando del desarrollo de clínicos de elite, es de esto que estamos hablando, no es para hablar de cualquiera, ¿verdad? Entonces, la actividad vagal no es esto, yo estoy relajado así que el vago está activo. No, 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 el letro es que tú estés relajado no tiene nada que ver con que el vago esté activado. ¿Vale? Esta es otra cosa, son cosas totalmente distintas, una de la otra. Ok. Líos, si tumbados son parámetros del paciente, RMSSD y SDNN está más bajo que sentado, está invertido. ¿Cómo empezamos? ¿Qué podemos hacer? Empezamos, querida rosa, super cazadora rosa, empezamos por la clínica, empezamos identificando dónde está el agujero, porque si no sabemos dónde está el agujero, vamos a buscar una solución para un problema que todavía no conocemos y, en general, cuando buscamos solución para un problema que no conocemos, en general fallamos en la búsqueda de solución. La pregunta no es si está invertido o no, la pregunta es ¿por qué está invertido? Esta es la pregunta, ¿verdad? Esta es tu tarea, querida cazadora, esta es tu tarea, decir, ¿por qué está invertido? ¿Qué está invertido? Tú ya lo sabes, porque probaste en distintas posiciones. Tu pregunta es ¿por qué está invertido? Esta es tu pregunta. Ok, ok. Ahora, claro, Linney, fijaros lo que dijo Linney, yo estuve haciendo la respiración 6-6, que es una respiración parasimpática y al principio me hacía bien y después me empezó a bajar la remesa de... Claro, porque hay otros elementos que tenemos que considerar. La fatiga de los músculos respiratorios, si este de verdad es el agujero que está abierto y tú tienes que cerrar, porque claro, cuando nos adaptamos al principio, cuando tenemos un nuevo elemento, lo que producimos es una buena adaptación, pero luego estamos buscando una solución para un problema que todavía no conocemos. Cuando esta solución ya se adapta, el cuerpo se adapta a la solución que suele pasar, yo pierdo esta buena adaptación y esto pasa igual con la dieta. ¿Cuántas veces vemos personas decir bueno, he cambiado la dieta, quité los alimentos inflamatorios y todo esto? Por seis meses me valió, pero pasados seis meses volvió todo claro porque el estresor agudo generó una adaptación, pero como se estaba buscando una solución para un problema que todavía no se conocía, cuando el cuerpo se adaptó al estresor agudo, otra vez perdió la capacidad de adaptación. La pregunta no es si se adapta o no, la pregunta es ¿por qué está así? ¿Dónde está el agujero? ¿Cómo puedo intervenir ahí para poder cerrar esto? Esta es la pregunta Esta es la pregunta Esta es la pregunta que no quiere callar que se tiene que hacer uno tiene que hacer a diario ¿Vale? Entonces, ese es el tema Muy bien Ahora, yo os había prometido una cosa que les iba a comentar que no solamente el tema de la actividad vagal no solamente el tema de la actividad vagal pero también el tema de la actividad simpática Recordaros esto Os comenté no solamente la actividad vagal pero también la actividad simpática en algunos pacientes que sufren con Parkinson estar alterada y uno de los elementos uno de los signos que nos señala esto es la hipotensión ortostática la hipotensión ortostática ¿verdad? Algunos pacientes se ponen de pie y al ponerse de pie lo que pasa es que les baja la tensión arterial ¿Ok? Les baja Les da un pequeño mareo ¡Uuuuuh! Ok, vuelvo He vuelto He vuelto He vuelto He vuelto ¡Pum! Pero sí que te da esta ¡Chuuuuuuu! Esta sensación de que casi me desmayo ¿Ok? Entonces la hipotensión ortostática también es algo que puede ocurrir con estos pacientes ¿Y esto por qué pasa Luis? Porque estos pacientes también pueden tener un cambio en la actividad simpática una pérdida de regulación simpática también 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 fenómenos puede haber una alteración vagal y también puede haber una alteración simpática ¿Ok? De manera que puede el ejercicio por ejemplo o cambiar de posición de la posición sentada a la posición de bipedestación ponerse de pie simplemente esto ya puede generar hipotensión es decir la tensión arterial no sube como debería y si no hay un estrechamiento de la pared de la arteria como debería lo que pasa es que la sangre no sube y si no sube te mareas te da hipotensión te da la sensación de desmayo y todo esto ¿Ok? Entonces el sistema simpático también puede estar alterado Muy bien pero dime más ¿Por qué el sistema ¿Cómo puedes decir que el sistema simpático está alterado? Luis si hemos visto que el sistema vagal está alterado como puedes decir que el sistema simpático también está alterado pues resulta que sí fenómenos que el sistema simpático también puede estar alterado aquí esta imagen está fatal está horrorosa porque aquí no es bueno aquí es Instagram ¿verdad? no es el lugar no es el mejor lugar para hacerlo pero si tú ves aquí esta gráfica que está al centro se puede ver bien más o menos el cardiac output ¿no? es el trabajo cardíaco más o menos el trabajo cardíaco vamos a ponerlo así ¿Ok? el cardiac output la respuesta cardíaca de los pacientes ¿Ok? y aquí arriba aquí arriba aquí al lado aquí a mi lado ¿ves? esta barrita blanca y esta barrita negra que vemos ahí chum 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 ahí lo que tenemos es la respuesta por ejemplo de estos pacientes que sufren con la enfermedad de Parkinson al ejercicio esta es la respuesta de la tensión arterial al ejercicio y ves aquí que la respuesta de la tensión arterial al ejercicio es diferente ves que la tensión arterial la barrita negra que está ahí es el grupo que sufre con el Parkinson la barrita blanca es el grupo de pacientes control ¿qué significa esto? que cuando ponemos los pacientes controles en ejercicio la tensión arterial sube sube a como 30 milímetros de mercurio por ejemplo pero cuando ponemos los pacientes que sufren con la enfermedad de Parkinson la tensión arterial sube menos ¿y a qué se puede atribuir esta subida más baja de los pacientes con Parkinson? pues justo esto a la disminución de la actividad simpática en la periferia a la disminución de la actividad simpática en la periferia a un cambio en la respuesta del reflejo metabólico a un cambio en la respuesta del reflejo muscular de manera que estos pacientes no solamente van a tener un cambio en la actividad vagal pero también sufrirán con un cambio o pueden 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 perdón también pueden sufrir con un cambio en la actividad simpática así que no es suficiente no es suficiente proponer pautas de actividad vagal ¿ves? no es suficiente proponer pautas de actividad vagal también hay que añadir pautas de activación simpática ¿ves? pero Luis me parece conflictivo claro porque no eres un cazador de cebras porque un cazador de cebras sabe que un clínico experiente alguien que tiene esta formación que la ha estudiado bien sabe que el vago cardíaco es una cosa y que el simpático periférico está relacionado al vago cardíaco pero no es totalmente dependiente del vago cardíaco hay otros elementos que hay que añadir ahí por esto no buscamos soluciones para un problema para un problema sin todavía conocerlo lo primero que tenemos que hacer es conocer el problema pues muy bien pues muy bien y ves aquí abajo que el cardíaco output el trabajo cardíaco de estos pacientes es más alto es más alto pero todavía la tensión arterial no sube tanto cuanto debería y si miramos la gráfica que está más abajo vemos ahí la resistencia vascular periférica la resistencia vascular periférica es una función también del sistema simpático y vemos que en estos pacientes la resistencia vascular periférica es más baja ves ahí abajo que la resistencia vascular periférica es más baja ahí en la gráfica con la barrita blanca y la barrita negra pues esto la resistencia vascular periférica también es también es más baja lo que nos señala que la actividad simpática también es más baja para estos pacientes ok así que tenemos una alteración del eje central de disminución de la actividad vagal es correcto pero también hay otro cambio en la actividad simpática periférica por ejemplo en la actividad simpática que va a los músculos en la actividad simpática vasomotora en la actividad simpática que va a las vísceras esplácnicas y esto también puede generar cambios en otros elementos como por ejemplo la tensión arterial cuando cambiamos de posición y ahí tenemos dos elementos que en teoría te han enseñado que son elementos antagónicos ¿verdad? te han enseñado que el simpático y el parasimpático cada uno mira para un lado y que son antagónicos y lo que te estamos diciendo es que no son antagónicos claro que tienen funciones antagónicos también pero que son complementarios que son integrativos en sí mismo esta combinación simpática parasimpática vago simpático esta combinación es una combinación integrativa no puede ser una combinación aislada y es obvio que no puede ser una combinación aislada porque imagínate si el vago regula la función cardíaca pero el simpático no regula el tono vasomotor periférico ¿cómo vamos a organizar la cosa? no se organiza obvio que no se organiza ok así que estos pacientes pueden tener otras cositas también además de la hipotensión Luis claro que pueden fatiga 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 un síntoma estrella la fatiga es un síntoma estrella te recuerdas de las clases del integrativo la fatiga es un síntoma estrella está ahí síntomas de estrellas fatiga fatiga estreñimiento dolor crónico te recuerdas insomnio alteración del sueño alteración de la señal te recuerdas síntomas de estrellas después de esto entonces la fatiga es algo que en general está asociada a una disfunción a una disregulación del sistema autónomo muy bien pues vamos sumando elementos ves que hemos dicho antes la calidad del sueño hemos dicho el estreñimiento la función gastrointestinal el equilibrio simpatobagal de la rmssd la variabilidad general del sistema la sdnn acabamos de añadir ahí la hipotensión como otro elemento y vamos a añadir ahí la fatiga vamos a añadir ahí la fatiga ok está mal el señal y una el señal está mal está muy inestable está mal no se me escucha no nada 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 se pierde no nada alguien me puede decir algo si soy yo yo si el problema soy yo me retiro me retiro si el problema soy yo me retiro es broma si el problema soy yo vemos otra conexión ¿no? después claro también me retiro pero después cuando ya tengamos terminado todo ¿se escucha bien Cris? gracias 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 Cris perfecto Agustín así que Yuna puede ser que sea tu conexión ¿vale? gracias Flora gracias Carla muy bien entonces fatiga es un signo que nos importa y esto puede estar relacionado ya lo sabéis con la actividad vagal o con la actividad simpática y cómo vamos a poder diferenciar Luis probamos nosotros no suponemos ¿te recuerdas? nosotros no suponemos nosotros probamos ¿por qué? porque si suponemos vamos a volver al mismo error que al cual somos súper críticos que es la gente imagina las cosas y sigue por lo que imagina ¿verdad? muy bien entonces nosotros no suponemos nosotros probamos cansancio fenómeno apúntalo cansancio excesivo un cansancio extremado a un ejercicio por ejemplo un cansancio muy fuerte post ejercicio entonces es tu paciente por ejemplo es tu paciente el paciente llega te cuenta toda la historia el paciente te cuenta toda la película Fabi el paciente te cuenta toda la vida y luego tú vas sumando datos pum 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 y ahora es el momento que tú le propones a lo mejor vamos a hacer una pequeña tarea aquí quiero que tú hagas un ejercicio de resistencia un ejercicio de fuerza o vas a caminar un poquito aquí 10 minutos 15 minutos en la cinta bueno algo así y la respuesta a este fenómeno es muy extremada la respuesta a esto es muy diferente es decir la respuesta no cuadra con el nivel de esfuerzo que tú le has pedido al paciente ok y claro no hay alteraciones cardíacas si hay alteraciones cardíacas hay que mirar otra cosa pero con tanto que no haya alteración cardíaca tú le pides un ejercicio por ejemplo de estiramiento y por la noche ya no duerme bien por la mañana del día siguiente está súper cansado súper alterado en el mismo día una sensación de que no se puede dormir por la noche de que ha trabajado muchísimo aunque la intensidad del esfuerzo no cuadra con el relato del propio pacientes ok LINEI se puede hacer ejercicios con el RMS SDD20 y SDNR20 claro se debe se debe el ejercicio LINEI es el mejor regulador del sistema autónomo el mejor regulador del sistema autónomo lo único es que para condiciones especiales para el público en general para la población en general no hay mucha cosa que decir es moverse y nada más cuando hay alguna condición especial ahí a lo mejor miremos alguna cosa especial para que esto sea más específico ¿vale? por ejemplo hay gente que se fatiga muy pronto y ahí es mejor elegir determinadas características de ejercicio que cuadre mejor con las características clínicas de esta persona para que pueda sacar más beneficios del ejercicio que está haciendo ¿vale? así que el cansancio el cansancio extremado el cansancio excesivo a una pauta física que tú le hayas pedido es un elemento que también nos importa y esto también nos indica que es un posible fallo en la respuesta en la reactividad simpática ¿vale? reactividad simpática así que fijaros lo que estamos diciendo estamos diciendo para las águilas para los águilas estamos diciendo que el vago está alterado en T1 está alterado en T1 ¿verdad? hemos dicho la rama SSL está alterada en T1 en el primer tiempo pero cuando hablamos de cansancio extremado cansancio excesivo ya no estamos hablando de T1 o estamos hablando de T2 si el paciente está haciendo el ejercicio está ejecutando el ejercicio estamos hablando de T2 y si estamos hablando de la respuesta post ejercicio estamos hablando de un T3 ¿verdad? ¿verdad águilas? estamos hablando de un T3 fijaros los tres tiempos de la respuesta que siempre comentamos T1 T2 T3 para poder encontrar una buena solución para un problema lo primero que tenemos que hacer Rafa es contigo ahí el teléfono Rafa Rafa Duarma y alguien le llama allá abajo seguro bueno bien T1 T2 T2 T3 están ahí todos los tres tiempos que hablamos de la construcción de la película ¿te recuerdas? los tres tiempos de la construcción de la película que es uno el vago lo tengo que mirar en T1 y en Supino que es su mejor momento pero luego tengo que encontrar bucles procesos disfuncionales y cuando estamos probando T2 cuando estamos probando T3 estamos probando procesos disfuncionales es decir respuestas simpáticas alteradas Cris respuestas nos hemos despierto hoy a las 3 de la mañana porque el vuelo lo teníamos a las 6 de la mañana así que deberíamos estar en el aeropuerto a las 4 y media para unos más valientes están despiertos están fuertes otros están más dormidos valientes también pero más dormidos valientes guerreros dormidos muy bien así que es lo que estamos mirando Luis antes que se termine esto por favor dímelo respuestas respuestas inadecuadas lo que estamos diciendo ahora son respuestas inadecuadas respuestas alteradas es decir yo espero una determinada respuesta fisiológica para la pauta que le estoy pidiendo a mi paciente y mi paciente me responde el cuerpo de mi paciente me responde con una alteración no esperada una alteración no esperada una alteración inusual una alteración diferente de lo que yo debería encontrar es decir yo le pido que se ponga de pie yo esperaría un aumento de la frecuencia cardíaca un aumento de la tensión arterial pero lo que pasa es al revés se me baja la tensión arterial se me baja la frecuencia cardíaca yo le pido un ejercicio debería subir la tensión arterial aumentar la resistencia vascular periférica pero en el momento que está haciendo pasa al revés no sube tanto la tensión arterial y la resistencia vascular periférica no se altera mucho ahí que estamos mirando procesos disfuncionales procesos disfuncionales la respuesta autonómica sobre todo habla de procesos disfuncionales te recuerdas fenómeno procesos disfuncionales es lo que estamos buscando donde está el agujero te recuerdas donde está el agujero que es lo que está funcionando más o menos que debería estar funcionando mejor y está todavía funcionando más o menos te recuerdas si o no te recuerdas este es el tema esto es lo que estamos buscando Fabi respuestas que no cuadran con lo que yo espero de respuesta fisiológica ¿por qué? porque yo estoy buscando el agujero el tema no es responde bien o responde más o menos el tema es ¿por qué responde más o menos? ¿por qué no responde de la manera que debería? este es el tema este es el tema ok y Luis entonces por lo que tenemos ahí de las investigaciones científicas antes que te vaya para no dejar la cosa así muy suelta ya hemos hablado de los valores hemos hablado de signos estrellas de otros elementos de regulación simpática que pueden estar alterados así que tú puedes verificar las respuestas de la tensión arterial también sería interesante ok pero ¿qué tipo de ejercicio nos valdría para estos pacientes para que nos valga con un un buen factor prognóstico ejercicios más dirigidos al plan aeróbico ejercicios aeróbico Monique Monique dijo quería tres días de curso presencial más fue fantástico yo comparto contigo Monique estuvo espectacular espectacular yo siempre digo que el integrativo presencial debería ser de una semana tres días es muy corto pero al final es un complemento son complementarios el presencial y el online son complementarios así que espectacular gracias Monique entonces el ejercicio que esté más dirigido a la actividad aeróbica ¿vale? pero no te olvides de que hay que dirigirle al paciente el cálculo del esfuerzo que va a realizar así que sería importante un cardiólogo también para las pruebas adecuadas y que y que Cris y que tú estés mirando la respuesta de este paciente en tu clínica en tu consulta cuando haga lo que tú estás pidiendo ¿vale? cuando haga lo que tú estás pidiendo para saber si los procesos van en la dirección que tienen que que irse ¿verdad? Rafa en este fin de semana va a impartir una clase en el SN avanzado donde va a hablar de la importancia del ejercicio para los pacientes por ejemplo que tienen Parkinson y va a presentarnos ahí un caso clínico muy interesante que tomó muy tiempo tomó mucho tiempo le tomó mucho tiempo construir todo el razonamiento clínico sobre este paciente pero después que encontró de verdad el agujero de la lata la respuesta fue una barbaridad y hoy este final este fin de semana va a presentar todo esto para el para el avanzado ¿vale? así que el tiempo se hace corto Natalia Nati ¿cómo abordáis una distonia cervical desde el SNA? Nati si si no tenemos datos clínicos para esto no abordamos porque el primero lo primero del SNA integrativo fenómenos para quien no sea alumno lo primero del SNA integrativo es la construcción del escenario el zoom out el big picture si no tenemos una construcción clara de qué es lo que está pasando de por qué se está generando una mala adaptación y claro claro primero probamos antes de suponer que hay probamos una disfunción probamos en T1 T2 y T3 entonces cuando probamos en T1 T2 y T3 si tenemos la historia clínica del paciente lo que hacemos es construir el big picture construir el escenario construir el zoom out para que tengamos claro más o menos dónde está jerárquicamente establecido dónde están los principales puntos que tenemos que considerar para el tratamiento de este paciente y eventualmente lo que pasa es que está más allá de la condición de la condición clínica por la cual viene buscarnos ¿no? entonces porque uno uno va a tener problemas gastrointestinales y otro va a tener problemas neurodegenerativos porque en general el sistema se rompe la cadena se rompe en el eslabón más débil ¿no? el eslabón más débil de la cadena es donde en general el sistema se desadapta así que un problema gastrointestinal no significa que el problema sea gastrointestinal ¿vale? significa que el eslabón más débil es gastrointestinal muy bien pues el tiempo se agota fenómenos miércoles miércoles de SNA el mejor día de la semana el mejor día de la semana ahora se ha despertado Rafa ¿vale? Cris hay que buscarlo así de momento no tengo idea pero si buscamos seguramente encontramos ¿vale? os dejo un fuerte abrazo un fuerte SNA abrazo nos vemos pronto miércoles de SNA el mejor día de la semana de SNA abrazo chatos